Fue en el año de 1917, en la pequeña provincia de Fátima, Portugal, cuando la Reina de la Paz hizo sus apariciones. Portugal estaba en un estado de completa agitación. La guerra económica debido a la reciente entrada de la Primera Guerra Mundial, el comienzo de la Revolución Rusa y otras tendencias rebeldes en Europa influyeron para que se formaran partidos autoritarios con ideologías comunistas o fascistas, en un país donde se encontraba latente una crisis social y económica. El toque de campanas de las iglesias y los horarios del culto fueron sujetos a ciertas restricciones y fue suprimida la celebración pública de las fiestas religiosas. La primera aparición de Nuestra Señora de Fátima ocurrió el 13 de mayo de 1917, presentándose a tres niños, Jacinta Marto, de 7 años, Francisco Marto, de 9 años y Lucía dos Santos, de 10 años. La Virgen se apareció sobre un carrasco, vestida toda de blanco, con un rosario entre sus manos. En esta aparición, la Virgen le pidió a los niños que rezaran el rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Después de la aparición, Lucía pidió a sus primos Jacinta y Francisco que no le platicaran a nadie sobre lo acontecido, pero Jacinta lo contó a sus familiares. Y de esta forma se propagó por toda Fátima las apariciones de la Virgen. El 13 de junio del mismo año, se apareció la Virgen de Fátima por segunda ocasión, pidiendo a los pastores que asistieran nuevamente el día 13 de julio, y les pidió también que continuaran rezando el rosario diariamente. En su tercera aparición, el 13 de julio de 1917, Lucía le pidió a la Virgen del Rosario que realizara un milagro, para que la gente creyera sobre sus apariciones. La Virgen le dijo que en el mes de octubre realizaría un milagro, el cual todos habrían de ver. Y así sucedió. El mensaje de Fátima confirma el amor maternal y el interés de nuestra Madre Celestial, que desea la salvación de todos los seres humanos. OMPE México